El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que con la reforma establecida en 2013 en materia de competencia económica, hizo que México pasara del lugar 114 al lugar 64 de entre los países que tienen mejor regulación. Al participar en la conmemoración de los 25 años de la Autoridad de Competencia en México, indicó que en su gobierno fue muy importante impulsar una agenda de transformación para el país en distintas asignaturas, destacando específicamente en el ámbito de la competencia. Ningún otro país de los treinta y tantos miembros que integramos la OCDE, los países en vías de desarrollo o de mayor desarrollo, han tenido, ningún otro país ha tenido este avance tan notable en los últimos años como ha sido el nuestro. Detalló que beneficios como la accesibilidad y mejores precios en la telefonía móvil, la conexión a internet, la eliminación del cobro de larga distancia y el apagón analógico, que dio paso a mayor competencia en radiodifusión y una nueva cadena de televisión. Son ejemplos de los avances que se han dado en materia de competencia y que se traducen en beneficios para la población. Los beneficios ahí están. Hoy la gente, repito, tiene acceso a mejores productos, a mejores precios, a una variedad de servicios que se prestan en distintos campos de la economía y eso sin duda redunda en calidad de vida. No obstante, esta regulación que hoy se tiene no por ello dejará de haber agentes dominantes en los mercados. Pero lo que sí hoy se tiene a diferencia del pasado es una mejor regulación precisamente sobre esos agentes dominantes para que cuyas prácticas estén sujetos a una mayor regulación que asegure que otros agentes económicos no dominantes puedan entrar y participar en el mercado. Asimismo, el presidente llamó a los órganos reguladores, Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones a hacer lo que tengan que hacer para defender al consumidor y garantizar que sus decisiones redunden en bienestar para la población. Notimex